Autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron un fuerte accidente de tránsito en el Boulevard del Ejército sobre el carril del Citrams, donde los motoristas de dos vehículos y una motocicleta se vieron involucrados. El hecho se registró a eso de las 3.50 de la madrugada de este miércoles 15 y en el lugar perdieron la vida dos hombres que se conducían a bordo de la motocicleta. Al llegar nos vemos con una escena en la que están involucrados un vehículo sedán, una motocicleta que se dirigía y que transportaba a dos motoristas para irse a su trabajo y un vehículo de carga, un pick-up que transportaba a tres personas. Logramos evidenciar que los dos que se dirigían en la motocicleta han fallecido en el momento y que las tres personas que estaban en el pick-up de carga se encuentran lesionados. El que se dirigió, que se dirigían en el sedán, se han dado a la fuga y se han atendido tres personas, dos de las cuales han sido trasladadas a un centro asistencial. El conductor que se dio a la fuga luego del percance fue capturado minutos más tarde por la PNC. En el lugar del accidente, comando de salvamento asistió a Carlos de la O de 22 años, Milena de la O de 25 y Mirna Berta Cornejo de 30, quienes se conducían en el pick-up, con imágenes de Francisco Alemán, informó para laprensagrafica.com, Melvin Alas.